Eliseo, vos sos mecánico, ¿no? Sí, mecánico. Bueno, a ver, ¿qué pasó? No, yo iba, tengo una advanil trabajando en mi taller. Me faltaron unos tornillos, iba hasta la cruz, en Agropecuaria, que tiene tornillos para vender y comprar. Y me detenieron, me pidieron mi documento, me entregaron solo la cédula. Tienen mi documento todavía, me secuestraron. Te sacan de la mano a la turista. Sí, me sacaron de la mano prácticamente. Y dicen que soy obligado a declarar por un secuestro y un detractor. Y yo me negué. ¿Tu DNI, vos no tenés? No, yo pensé que soy de la mano. Prefectura. Yo le llamé al jefe, al segundo jefe de prefectura, y me atendió muy mal, salió muy mal con nosotros. Y dijo que Aurora, Aurora, dice que Aurora está, están castigando porque se pone muy rebelde los colonos. Eso es lo que pasó. Recién termino hablar con el segundo jefe de prefectura, que todavía no lo veo acá. Y para mí una falta de respeto que diga que va a venir a retirar y va a secuestrar toda esa porquería de tractores que tienen en Aurora. Yo soy el intendente. Carlos Goring, acá estoy. Para mí una falta de respeto y falta de respeto a los colonos que trabajan. El municipio que más labura, el municipio que más labura en la provincia. Usted sabe. Bueno, ni voy a hablar porque ustedes no saben la cultura nuestra. Así que bueno, eso es lo que está pasando en Aurora. Yo que vivo acá, al lado del camino, día a día hay tractores, yendo yendo, está lleno. No es el único. El trabajo usted en el barranco. Impresionante. Si no tienen la capacidad de trabajar en el barranco, en la costa del río, entonces dejen los colonos trabajar. Eso es lo que yo pido. Este no es robo. Este no es robo y no es droga. Este no es robo y no es robo.